Hola amigos de Apple. Con este vídeo os traigo un pequeño truco para ahorrar energía de la batería en tu Mac. Es simplemente desactivando la retroiluminación del teclado cuando no lo estés utilizando. Se trata de un gasto pequeño pero constante, lo que hace que la pila se dejaste poco a poco. Venga, vamos a ver la forma de desactivar la retroiluminación del teclado cuando no lo estés utilizando. Lo primero que tenemos que hacer es abrir preferencia del sistema. Nos vamos a teclado y aquí seleccionamos apagar la retroiluminación del teclado. Podemos hacerlo transcurrido 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto y hasta 5 minutos. Lo vamos a dejar en 5 segundos. Cerramos ya preferencia del sistema y como vemos, si dejamos el ratón y el teclado sin mover durante un 5 segundos, como habéis visto, el teclado se apara. Si movemos el ratón o el teclado, la retroiluminación del teclado vuelve otra vez a activarse. Hemos visto cómo activar y desactivar la retroiluminación del teclado. Si ha sido de utilidad este vídeo, te rogaría que pulsaras en me gusta, hicieras algún comentario al vídeo y estaría encantado si te suscribieras a este canal. Gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.